¿Por qué? ¿60 pesos? Quítalo, los camarones. Si ya la bebida no es chocolate, podríamos cambiar la leche. Mi nombre es Omar López Zavala, soy el chef ejecutivo del Hotel El Sueño. En mi currículum he hecho prácticas profesionales en el estado de Puebla, en el estado de Veracruz, en el estado de Yucatán. He trabajado con chefs como Cristian Bravo Colmenero, que es chef corporativo de las haciendas en Mérida. Y pues yo creo que es lo más relevante de mi carrera. Hola, mi nombre es Adian Balbuena, somos de los tres cochinitos. Pobl Sánchez. Mi nombre es Juan Ramón Guarneros. Y ahora vamos a presentar una deconstrucción de playuda. También vamos a hacer un chocolate. Y bueno, la bebida va a ser fría y la deconstrucción va a ser un plato caliente. ¿Qué poco? Es importante desinfectar las cosas siempre. Los alimentos siempre bien desinfectados y lavados. Vamos a hacer el chocolate, vamos a hacer, a derretirlo, combinarlo con la leche. Obviamente cuidando el sabor dulce para que igual no sea molesto el chocolate. Igual empezamos por el chocolate porque queremos que se enfríe. Nuestro tiempo es una comida, queremos que nuestra vida sea fría. Y vamos a hacerlo frappé, vamos a meterlo con unos hielos. Entonces lo que quiero hacer es combinarlo con la leche. Lo que yo voy a hacer ahorita van a ser sufrir estos frijoles. Para quitarle el sabor a tetrapak o a, digamos, lata. Pero vamos a darles como que sabor de chorizo. Y sufriremos cebolla en esa grasita. Y ahí van los frijoles. ¿Y para qué le vas a usar los frijoles? Para una salsa. Una salsa de frijoles. ¿Vas a hacer corte en brunoise? Sí. ¿Qué es el brunoise? El brunoise es un corte de aproximadamente 3 por 3 milímetros. Hay diferentes formas de sacar un brunoise. Se puede aprovechar mucho la forma de la cebolla, como ya tiene la forma de la juliana. Simplemente sacamos los cuadritos. Muchos lo conocen como cuadritos también. Equipo, justo ahora van 20 minutos de su tiempo. Lo que hice aquí fue poner las rebanadas de jitomate con un poquito de tomillo. Lo vamos a meter en microondas y vamos a esperar que se deshidrate. Vamos a ir checando la consistencia también para no secarlo demasiado y nos quede un producto sin sabor. Bueno, ustedes saben que la clayuda es clayuda por el tipo de tortilla, que es una tortilla larga. Obviamente en Puebla no la encontramos tan fácilmente. Para darle también otro color y otra vista, vamos a usar lo que es tortilla de maíz azul. De hecho en México hay muchas variedades de azul, desde el maíz pozolero, el maíz blanco, el maíz amarillo. Y también lo que es, en este caso, el maíz rojo y el azul. Y ahorita también esta tortilla la vamos a usar como un crocante. Vamos a dar la forma de un triángulo que va a ir incrustado en nuestro pedazo de filete. Gracias por ver el video. En estos momentos le voy a dar más que nada la forma deseada a nuestro corazón de filete. Es de res, por eso pensamos dejarlo a tres cuartos. Si fuera carne de cerdo no se puede dejar en otro término, tiene que estar bien cocida. Pero esta es carne de res y la podemos dejar terminada a tres cuartos. El término tres cuartos regularmente es cuando la carne ya está casi cocida. En donde el filete por el centro debe estar rosado. Como ya estamos cerca del final para presentar nuestro plato, precisamente para que no se nos pueda negro, voy a hacer huevo nueve. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya tenemos aquí nuestro plato, ya empezamos a montar. Ahora pusimos una cama de lechuga, le pusimos los filetitos arriba, como pueden ver la altura que les decíamos, es el crocante de tortilla. Siempre hay que tener limpio nuestro plato. Y ahora les vamos a dar un goteo con las salsas. La salsa de aguacate. Pues aquí tenemos nuestro plato, una deconstrucción de una tlayuda oaxaqueña. Entonces digamos que es tomar todos los componentes de un platillo, hacerlos de formas distintas, con distintas texturas, cocciones, todo, distinta forma, pero que al final de cuentas el platillo sea el mismo producto que nos imaginamos o que ya teníamos una idea previa. Buenas tardes, nosotros somos el equipo de Funny Kitchen y mi nombre es César Villegas. Yo soy David Herrera. David Conde. Y bueno, el platillo que vamos a mostrarles este día son dos entradas y un plato fuerte. Tenemos la primera entrada, un guacamole con textura, en la cual sobre ese vamos a poner un camarón empanizado con mole, estilo oaxaqueño. La segunda entrada es una tlayuda miniatura, acompañada con una salsa roja. Y el plato fuerte es un yambonet de pollo, relleno de cebollas caramelizadas, acompañado con mole estilo oaxaqueño y con una guarnición de arroz. De bebida tenemos un agua de mango. ¿Tiempo? Empezamos, sí. ¡Uy! ¿Estamos comiendo el tiempo? Los ingredientes están en el... En el cuarto. ¿Ah, sí? Sí. Los ingredientes se quedaron en el otro cuarto, pero bueno. Yo voy a empezar con la primera entrada, que va a ser un guacamole con textura, que va a llevar... Bueno, está hecho a base de aguacate, va a llevar la cecina que compramos, va a llevar también un poco de vinagre, un poco de sal, pimienta, y cebolla y jitomate. El yambonet es una pieza, es un corte francés, lleva un deshuesado, se le quita la parte de lo que es del muslo. Se trata de hacer un deshuesado, se trata de hacer un deshuesado limpio para que se ocupe la mayor porción de que toda la proporción de carne. De ahí lleva su relleno y de ahí vamos a... bueno, se procede a que se voltea de esta forma y con lo que es un amarre, quedando en una sola pieza. Se sella, se mete a hornear, después de unos 45 minutos más o menos, o 65 grados, pasando 65 grados para su consumo. Bueno, aquí como nosotros compramos, vamos a utilizar moles, y compramos pastas, las pastas de los moles, este, vamos a agregarles con tomé de pollo que también compramos allá en Superama, por cierto, donde lo dejaron. Gracias por ver el video. 45 segundos. no te me presiones porque si no me tiras me tiras 17 segundos 10 9, 8 7, 5 5, 4 ya está bien en técnica tienen 3 puntos en presentación tienen un total de 4 puntos y en originalidad tienen elige lo que quieres ver Canal Puebla